Bienvenidos a este clip informativo de la Secretaría de Salud del Guaviare. Desde el pasado mes de marzo, cuando se declaró la pandemia por COVID-19 a nivel mundial, la Administración Departamental ha venido garantizando de manera ininterrumpida el cumplimiento de los lineamientos y directrices nacionales para el abordaje, así como insistiendo y vigilando la adopción de los protocolos de bioseguridad. Pese a todos los esfuerzos realizados en el departamento, especialmente en el municipio de San José del Guaviare, la aparición de casos positivos ha venido en aumento considerable. Para abordar este importante tema, hablamos con la Secretaría de Salud Departamental, Heidi Tatiana Parra Penagos, la Referente de Vigilancia en Salud Pública, la Epidemióloga Luz Alba Colorado y la Referente del Área de Desarrollo de Servicios en Salud, la Enfermera Jefe, Marta Cecilia Romero Páez. Doctora Luz Alba Colorado, ¿cuál es el panorama general que presenta el departamento en relación con la pandemia COVID-19 a la fecha? A la fecha, el departamento del Guaviare reporta 198 casos de confirmados de COVID, de los cuales 154 corresponden a fuerza pública entre militares y policía y los 44 casos restantes de población civil. En cuanto al sexo, el 87% son hombres y los grupos de edad más afectados son los adultos. Tenemos que el 49% están las personas entre 29 y 59 años, que son nuestros adultos, y los jóvenes entre 18 y 28 años, que representan el 45%. También tenemos un porcentaje, aunque pequeño, del 3% de menores de 18 años es significativo, porque quiere decir que nuestros adolescentes o nuestros menores de edad siguen en riesgo aquí en el departamento del Guaviare. Es importante revisar también que desde el mediados del mes de julio ha venido un incremento importante de casos en la población civil. Desde el mes de julio a la fecha se ha reportado el 73% de los casos en población civil, situación que también debe tenerse en cuenta como una alerta para el departamento. En cuanto a la atención de los casos, el 97% se han realizado en domicilio o en sus casas y el porcentaje restante, es decir, el 3% a nivel de hospitalización. Se realiza un ejercicio de ubicación o georreferenciación de los casos. Esto nos arroja que el 56%, es decir, más de la mitad de los casos de la población civil en el momento, se encuentra concentrado en los barrios de Bello Horizonte, Copsagua, Remanso, Santa Rosita, Comuneros, Primero de Mayo, Progreso y La Granja. Situación que es importante tener en cuenta la comunidad para que identifique que estas zonas son de mayor riesgo teniendo en cuenta que hay mayor probabilidad de contagio. Para atender la contingencia que se pueda presentar por el COVID-19, el departamento elaboró el plan de expansión hospitalaria para la S-Hospital San José, con base en los lineamientos impartidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Enfermera jefe Marta Cecilia Romero Páez, ¿cómo ha sido el comportamiento de ocupación del Hospital San José y en qué consiste el plan de expansión? El comportamiento de ocupación en el Hospital San José del Guaveare, en el área destinada para la atención específica de los pacientes probables o sospechosos con COVID, ha aumentado en los últimos 15 días. Prácticamente se tiene para esta área 11 camas de hospitalización y 7 camas con ventilador, o sea, 7 UCIs, de las cuales, gracias a Dios, las 7 UCIs no han sido utilizadas, pero las 11 camas han estado con una ocupación entre los 90 y 92 por ciento. Al día 18 estábamos casi con un 99 por ciento de ocupación. ¿Y el plan de expansión en qué consiste? El plan de expansión es una directriz del Ministerio de Protección Social. Cuando empezamos la pandemia, se hizo la proyección de cuántos pacientes podían ser afectados en el departamento y cuál sería la proyección nosotros con nuestra capacidad de respuesta para atender a esta población que hubiese resultado positivo para COVID o sospechosos de COVID. Para el departamento, específicamente para nuestra S de segundo nivel, se proyectó 128 camas o camillas, se proyectaron 20 unidades de cuidados intensivos y se proyectaron 20 camas de intermedios. Esa es la proyección que nosotros hicimos y de igual manera, pues es la proyección que el hospital tiene con su talento humano para dar respuesta. En este momento nos encontramos en la segunda fase y de acuerdo al comportamiento que ya tenemos, que prácticamente el porcentaje de ocupación ha aumentado casi el 90 y 100 por ciento, el hospital tiene proyectado aumentar 10 camas más en el área COVID, o sea, quedaríamos con un total de 21 camas para el área COVID y 7 unidades de cuidados intensivos en nuestra segunda fase. Finalmente, la Secretaría de Salud del Guaviare, Heidi Tatiana Parra Penagos, hace unas recomendaciones a la comunidad en general en relación al comportamiento social, a los protocolos de bioseguridad, con el ánimo de evitar la propagación del virus. Si la mayoría de los casos detectados han sido o son de manejo domiciliario o en casa, la mejor forma de prevenir el contagio y consecuente aumento de casos es quedándonos en casa. A partir del primero de julio se han aumentado los casos mes a partir del cual se ha venido dando la apertura económica de forma paulatina, por lo que es importante exigir el cumplimiento de las normas de bioseguridad. Mantener el distanciamiento social cuando salimos a la calle o estamos en establecimientos públicos. 1. Usar de manera permanente y correcta el tapabocas. 2. Garantizar y usar adecuadamente los puntos de lavado de mano y o el uso de alcohol o gel antibacterial, así como evitar las aglomeraciones en público, especialmente en los barrios donde hay mayor riesgo de contagio y en general en todo el municipio. Recuerden que entre todos podemos evitar la propagación del virus en nuestro departamento. Hasta aquí este clip informativo semanal. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales como Secretaría de Salud del Guaviare y Gobernación del Guaviare para mantenerse informado de todas las noticias oficiales de nuestro departamento. Soluciones a su servicio.